El verano que quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol Súbeme a la radio, que está en mi camino Súbeme a la radio, que está en mi camino Súbeme a la radio, que está subiendo El verano que quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol Yo no me importa nada, ni día ni la hora Si te dedo todo, no se llamo a sol Yo juro que te quita el sol Yo no me importa, ni día 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 mia El verano que quita el dolor, va a jugar Súbeme al radio que es mi canción Siente el agua que va subiendo Abre el amor y grítalo Abre el amor y grítalo Abre el amor y grítalo